Muy buenos días jóvenes, ¿cómo estamos? Hoy es un chapel donde tenemos un mensaje especial porque estamos celebrando la Palabra de Dios. Un libro que se llama Biblia que nos permite conocer el plan de Dios y lo que Dios ha hecho por nosotros y el propósito de nuestras vidas. Así que es un libro que nutre, que alimenta que nos va moldeando y nos va guiando por ese camino que Dios ha trazado. Un camino bueno, un camino de retos, de crecimiento y de desarrollo, pero también un camino que nos da seguridad y que nos va a permitir llegar a esa meta. Así que yo te invito en esta hora a que podamos nosotros reflexionar un poco más en ese libro. Y que no lo tengamos solamente en la biblioteca o que lo utilicemos para un curso, sino que si tienes dudas, si tienes preguntas, si hay algo que necesitas aclarar, déjame decirte que es el mejor libro. Es el mejor libro y la fuente segura que te va a permitir conocer la verdad. Es un libro que ha pasado por muchos, muchos periodos en la historia, pero que hasta ahora se mantiene. Y es el libro más vendido y que muchos emperadores han querido eliminarlo de la tierra, pero no pudieron porque es la palabra de Dios. Así que es un libro que ha traspasado la historia y démosle esa oportunidad a la palabra que pueda trabajar en nuestras vidas. Vamos a orar, ¿sí? Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque el propósito de que tu palabra sea expuesta es para que el hombre conozca cuánto lo amas. Gracias, Señor, porque aquí en Perú tenemos la oportunidad de leerla. Y te pedimos en esta hora que aún en los países, en esos lugares donde está prohibido poder tener una Biblia, poder leerla, Señor, que esas barreras se caigan, que esos países puedan encontrar la luz en ti, porque tú eres el único, Jesús. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es por ti. Gracias, Señor, porque esa palabra de esperanza la encontramos en este libro, que es tu palabra. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Muy bien, voy a pedir a su compañero que pueda tener la lectura de la palabra de Dios. Daré lectura a Salmos 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gracias. Ese texto lo conocen, ¿se acuerdan de él cuando, seguramente en primaria, con mímicas o con alguna canción lo aprendían? Pero es un texto que nos muestra uno de los propósitos de la Biblia. Y hay un alumno que quiere orar y quiere dar gracias a Dios por la Biblia y por este libro. ¿Está bien? Así que nos unimos una vez más en oración porque es una oración de agradecimiento que como alumno del colegio, en representación de todo el alumnado, quiero hacer. En primer lugar, demos gracias al Señor por habernos brindado la sabiduría, la tierra prometida y haber cumplido esas promesas que nos ha brindado. También, oremos para seguir poder gozando de la sabiduría de la Biblia porque esta nos ha brindado y nos ha enseñado muchos valores que nos van a formar en nuestra vida. Gracias al Señor. Muy bien, gracias por tus palabras y gracias por este tiempo. Así que, ahora lo voy a invitar al profesor Gilbert para que tenga este tiempo de alabanza. Gracias. Bien, por favor, todos nos ponemos de pie. Un ratito. Solamente esta primera parte, por favor, disculpe que te incomoda. Justamente es para eso, para que por favor puedas primero saludar que está a tu costado, derecha, izquierda y te puedas estirar un poquito. El clima de hoy no es tan favorable, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes quisieran estar en casa todavía descansando? Levanten la mano. Muy bien. Todos los docentes atrás también levantan la mano. Muy bien, también acá, ¿no? Bien, tomen asiento. Gracias, 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 gracias. Gracias. esta es una canción que hemos, ustedes la conocen bastante y en la semana, espero no equivocar, perdón, en la jornada de reflexión con los rojitos, vimos el día jueves, pasado ya, la cantamos y quisimos darle un significado, yo sé que ellos han comprendido algunas cosas muy personales, muy especiales, muy en particular por la temática que se hizo en ese jueves, pero parte de esas actividades, esta canción que dice no me soltarás sigue siendo una realidad a nivel mundial y por qué la gente escribe sobre Jesús, por qué la gente canta sobre Jesús y por qué también deberíamos de cantar, ¿no? ¿A quién me dice a ver un verdecito, ya? Vamos a empezar con los verdecitos. ¿Por qué debemos de cantar a Dios? A ver. ¿Para alabarlo? ¿Para darle gracias? Muy bien, muy bien, bien profesor Santiago, muy bien, estamos bien, ¿eh? Rojitos, me van a quedar mal, ¿ah? ¿Por qué creen que debemos de cantar a un Dios supremo por Dios? A ver. ¿Perdón? ¿Por qué su mandamiento será? ¿Sí? Bien. Amarillo, ¿cómo están? Muy buenos días. Les pregunto, jovencitos, ¿por qué creen que debemos de cantar a Dios? Uy, la salla, pongo una salla mejor. ¿Por qué creen que debemos cantar? Azules, azules. A ver, voy a dar con nombre, ya, con nombre, ya. Joaquín, que hoy día no me acompaña Joaquín, ya. Te ensayaron, pues, ¿no? Joaquín, ¿por qué crees que debemos de cantar? ¿Por qué crees que tú deberías de cantar a Dios siempre o alguna vez? ¿Nos ayuda? Nos ayuda en la vida, creo que la escuché así. Muy bien, ¿no? Solamente nos ayuda, por eso nada más. Bien, en fin. A ver, promoción saliente. A ver, voy a verlo, ya voy a escanearlo. Si tú corras mejor, ¿no? Matías. Ya te está soplando la respuesta a tu compañera. Aldana, ¿por qué crees que debemos de cantar a Dios? Te mostramos el amor que tenemos hacia Dios muy bien, ¿no? Muy bien, gracias, gracias Almendra, muchas gracias. Claro, ¿no? Porque a veces decimos, chicos, vamos al chapel, es hora de cantar y como yo les pedí a ustedes levantarse y estirarse porque ya no habían pasado ni tres minutos del chapel y estaban algunos así, ¿no? Y así todavía, ¿no? Entonces, claro, puede ser el clima, puede ser las luces tenues, pero también podría ser la actitud, ¿verdad? Mira, solamente para terminar y poder cantar esta canción hermosa, ¿no? Que dice parte de la letra, ¿no? No me soltarás en la calma, en la tormenta. ¿Cuántos de ustedes, que sea valiente, no lo sé, ¿no? Nos podría levantar la mano y decir, bueno, no lo voy a decir, pero estamos viviendo en una tormenta, viviendo en una tormenta. ¿Cuántos de ustedes pueden decir que que Dios también nunca lo ha dejado a ustedes, ¿no? Señorita, joven, ¿no? ¿Quién puede dar testimonio aquí adelante? ¿Por qué siempre también, ¿no? Prácticamente la oración, la alabanza, la predica, pero ¿por qué no salen algunos de ustedes aquí adelante y animan a sus propios compañeros según su color a poder confiar en Dios y decir también por qué alabarlo? Por ahí decían, ¿no? Por gratitud, por el amor que Dios tiene por nosotros, ¿no? Dios no necesita, perdón, equivocarme, por favor, me corrige, profesor, profesor, que lo lavemos. Nosotros somos los que necesitamos alabarle a Él, ¿no? Pero para tú, para que tú puedas alabarle a Él, tendrías que conocer a esta persona. ¿Quién me dice quién dijo Él es el deseado de las naciones? ¿Quién me dijo concurso bíblico? Ok, segunda pregunta, más fácil, ¿ah? ¿Quién dijo, mira, eres el más precioso de los hijos de los hombres? ¿Quién dijo? Está soplando el profesor de Santiago, ¿no? ¿Nadie? Uno más fácil. ¿Quién dijo, ¿Quién dijo? ¿Quién dijo, Señor, a quién iré si tú tienes palabras de vida eterna? ¿Quién dijo? Uy, el concurso y el día miércoles. Último, último, último. Este es más fácil, ¿ah? Puntito en música, ¿ah? Y en arte y formación cristiana. Yo no me voy a olvidar, ¿ah? El primero que levanta la mano. ¿Quién dijo, no soy digno de desatar las cuerdas o los pasadores de sus sandalias? Las cuerdas de sus sandalias. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo por ahí? Juan el Bautista. Puntito, muy bien, muy bien. Un aplauso para cada rosado que ya se despiden, se están despidiendo ya bien nutridos de la palabra de Dios, ¿no? ¿Te das cuenta? Las primeras, las primeras preguntas que te hice se dijeron mucho antes que naciera Jesucristo. Pero ellos a través de Dios, a través de su Espíritu Santo y a través de otras personas ya conocían al que iba a sanar nuestra alma. Y pues, muchos a veces venimos a clase o a trabajar heridos también, ¿no? Por algo o por alguien, ¿no? Pero, justamente por eso es que alabamos, chicos, ¿no? Porque poco a poco conocemos a esa persona que puede restaurar nuestros pensamientos, restaurar nuestra alma, obviamente nuestro corazón y tener recién un cambio de actitud. Yo te invito a que tú lo conozcas y en esta alabanza puedas tú, mira, voy a hacer un término eclesiástico, ¿ya? Puedas tú profetizar el cambio que Dios podría hacer en ti o va a hacer en ti y el significado que Dios tiene para ti. No tengas temor de cantar. Vamos a cantar, por favor. Te pido que te pongas de pie. Un, dos, un, dos, tres, va, y... Aunque yo esté en el valle de la sombra y muerte. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás... Ya conoces la canción, cantamos juntos. Y no temeré del mal, pues ni Dios contigo está. Y si Dios contigo está, ¿de quién temeré? ¿de quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás y Dios nunca me donarás. Puedo ver la luz. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. ¡Gloriosa! ¡Gloriosa luz cual no habrá no más! ¡Interminarán! Viviremos como siempre y no temeré del mal, pues ni Dios conmigo está. Y si Dios contigo está, ¿te quieres de temer? ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Todos los nos soltarán en la calma o la tormenta No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás y Dios nunca me dejará. ¡Una y más del coro! No, no, nunca me soltarás en lo alto o en la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no me soltarás. Ahora vamos a lavarnos, ¿ya? Con los instrumentos, ¿ya? A ver, profesor, ¿cuándo? tenemos, el bajo. Ahora con el bajo, Muy bien, ahora con el bajo, ¿ya? nos unimos todos sobre el coro no me soltarás no, no, no me soltarás en la calzana tormenta no, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo no, no, no me soltarás yo suavemente ahora ustedes, ya, ustedes por favor ustedes más, ellos a ver, no me soltarás así es Dios nunca te va a dejar pueden tomar así muy buenos días qué gusto poder saludarlos en esta mañana sé que es una mañana muy especial porque hoy recordamos y celebramos el día de la Biblia aunque el 26 propiamente se conoce como el día de la Biblia nosotros adelantamos un poquito para recordar este día tan especial así como celebramos el día del padre el día de la madre el día del campesino el día del maestro el día del estudiante que está muy cerca hay un día aún más especial es el día de la Biblia ¿cuántos han traído su Biblia hoy día? a ver, quiero ver quiénes han traído su Biblia hoy día a ver algunos dicen lo trae en el corazón yo sé algunos lo tienen acá en la mente perfecto porque hoy día necesitas tu Biblia y si no vas a tener un desafío más grande vamos a ver rápidamente un par de temas que nos llama la atención del libro tan especial que es el libro de la Biblia la Biblia en sí es un libro maravilloso ¿cuántos creemos que es así? ¿eh? ¿no? bien, excelente algunos ¿por qué? porque no es un libro cualquiera es un libro que tiene una gran trayectoria y una larga historia brevemente vamos a ver algunos detalles de la historia de la Biblia por ejemplo ¿por qué celebramos el mes de septiembre el mes de la Biblia? ¿alguien quiere responder esa pregunta? ¿por qué la celebramos? a ver ¿alguien? ajá ahí al fondo dinos ajá cuando se publicó ah hay un detalle más un poco más un poco más ¿qué más? ¿qué se publicó? ¿alguien recuerda? a ver concurso concurso se publicó la Biblia es cierto pero la Biblia conocía también como la Biblia del oso pero antes de esto ya en el año 1455 Gutenberg logró imprimir unas 42 líneas de la Biblia fue el primer libro en la historia que pudo haber sido publicado que se publicó que se imprimió pero fue recién años después en 1569 que se publicó la Biblia completa llamada así la Biblia de Gutenberg o la Biblia del oso un 26 de septiembre de 1569 ¿por qué se le llamaba así? ¿por qué se le decía esta Biblia la Biblia del oso? vamos a ver algunos detalles porque la portada de esta Biblia una inmensa Biblia por cierto muy grande tenía esta imagen la de un oso comiendo miel muchos que aparecimos años después nos preguntamos ¿qué tiene que ver un oso la miel y la Biblia? ¿qué relación tiene esto? ¿se han hecho la pregunta alguna vez? ¿qué tiene que ver un oso con la Biblia? podríamos encontrar de repente una referencia bíblica sobre el oso o sobre la miel de repente o sobre el árbol qué sé yo pero nada de eso tiene relación con la portada en aquel tiempo todo lo que venía de la iglesia todo lo que era eclesiástico era cuestionado el tiempo de la razón el tiempo de la iluminación todo pasaba por la razón para entenderla y algunos lugares donde recién se comenzaba a traducir la Biblia recuerden que en el año 1522 Lutero fue el primero que hizo la traducción de la Biblia del latín o del griego o del hebreo al alemán hasta ese momento todavía la Biblia no llegaba a todo el pueblo la Biblia solamente era escrita y traducida al latín y solamente era privilegio de un grupo muy pequeño que conocía el contenido de la Biblia Lutero se da cuenta que la escritura no puede estar contenida ni puede ser reservada solo por algunos y se atreve a traducir la Biblia primero al Nuevo Testamento y luego toda la Biblia al alemán así que cuando esto es traducido al alemán años después se traduce también al español lengua y a estas lenguas no les permitían los pueblos de aquel momento las autoridades de ese tiempo no permitían que se publicaran textos como estos especialmente la Biblia que había sido tan reservada entonces el autor o el primer la imprenta que hizo ese trabajo decidió ponerle una carátula diferente que no tiene nada que ver con la Biblia solamente para que no sea confundido para que no lo identifique rápidamente como el texto sagrado y lo vayan a evitar o vayan a querer quemarlo o evitarlo así que él puso esta imagen de un oso comiendo y miendo curiosamente esta de aquí es la pasta de la Biblia original existen siete en el planeta de las cuales tres están en Argentina tuve la oportunidad de estar con tres dos y medio porque una se quemó un incendio hace unos años pero es una Biblia casi de un metro muy gruesa muy gruesa con hojas muy diferentes a las que nosotros tenemos porque recuerden usaban otros materiales en aquella época y que se pudo imprimir ¿alguien sabe que dice aquí? ¿qué dice ahí? no sé está en hebreo alguien por ahí lo traduce sin problema tabar el ejim ¿qué más? vamos al español dice la palabra de Dios ¿qué más dice? nuestro permanece para siempre está en el libro de Isaías capítulo 40 verso 8 todo el capítulo dice todo el versículo 40 verso 8 dice que las flores se marchitan las plantas se secan pero la palabra de Dios nuestro Dios permanece para siempre vamos a volver a ese tema más adelante pero aquí abajo hay un número a ver los expertos ¿qué número es el que está abajo? a ver a ver quinto vamos quinto muy bien muy bien primero lo respondió 1569 excelente entonces estaban atentos ¿qué encontramos entonces en la historia de la Biblia? encontramos varias cosas interesantes rápidamente son dos testamentos el primer testamento tiene 39 libros y el segundo 27 ambos son parte de lo que se conoce como el canon la Biblia se escribió aproximadamente en un lapso de tiempo algunos dicen entre 1100 y 1800 años desde antes de Cristo hasta después de Cristo y en ese periodo de tiempo aproximadamente fueron 42 los llamados a poder escribir parte de este libro se dice que el autor de la Biblia es Dios ¿por qué? a ver ¿quién quiere responderme? ¿por qué se dice que Dios es el autor de la Biblia? ajá Dios lo reveló perfecto algo más en toda la Biblia sí por allá ok gracias has dicho algo interesante se menciona a él es cierto se menciona en toda la Biblia a Dios pero también se menciona al Mesías a Jesús si uno lee desde Génesis hasta Apocalipsis va a encontrar que hay un hilo conductor que es Jesucristo el salvador de la humanidad pero para que 42 personas de diversos lugares de diversas condiciones en diverso tiempo pueda haberse puesto de acuerdo para escribir algo así es imposible nadie ha vivido 1800 años ¿cierto? entonces por eso se dice el autor de la Biblia obviamente es el Espíritu Santo es Dios porque él guió a esas personas para poder escribir acerca de la promesa del Mesías y este justamente llegó y lo conocemos nosotros a través de las Escrituras ¿qué más encontramos en la Biblia? algo más rápidamente por el tiempo que tenemos vamos a avanzar bien hay datos interesantes que ustedes lo van a ir conociendo a través seguramente de sus maestros sin ningún problema pero voy a quedarme voy a quedarme un rato en la hoja anterior vamos a volver a la hoja la primera hoja mi estimado Ángel a la hoja donde está la Biblia del Oso voy a ver ahí un ratito porque por el tiempo y además porque no podemos ver la imagen que sigue en esta imagen del Oso así como este símbolo que no tenía una relación directa con la Biblia la Biblia también está llena de símbolos llena de mensajes y cada mensaje cada uno de esos mensajes tiene algo especial para nuestras vidas así que hoy día a modo de ejercicio rápido vamos a hacer una tarea vamos a descubrir qué más nos dice la Biblia y con la ayuda de ustedes vamos a descubrir qué mensaje nos da la Biblia así que voy a invitar a los delegados pastorales aprovechar que están con nosotros primero empezamos con primero ok primer delegado pastorales vayan poniéndose de pie mientras les voy explicando de qué se trata a este ladito delegados pastorales por favor luego los delegados pastorales de segundo tercero cuarto y quinto ok ahí nomás miren les decía que la Biblia tiene muchas sorpresas a veces la Biblia viene de ese tamaño a veces la Biblia viene en el celular a veces la Biblia viene en tamaño más grande hoy día vino Biblón una Biblia especial y Biblón tiene algunas sorpresas para nosotros voy a invitar a sus compañeros hasta la Biblia voy a invitar a que agarran la Biblia y se acerquen acá a este lado puedan sacar alguna sorpresa de la Biblia mostrarle a sus compañeros y yo les voy a decir donde se encuentra ese pasaje y ustedes lo tienen que encontrar y leerlo si alguno tiene Biblia lo puede hacer y el que lo lea primero se queda para la final que hay un concurso especial adelante a ver que encontramos en la Biblia saca algo que te llama la atención uy un martillo ¿qué tiene que ver la Biblia con el martillo? ¿alguien puede recordar un texto de la Biblia con el martillo? la Biblia y el martillo tienen relación vamos a darle la Biblia a ver agarren la Biblia un ratito y el texto que encuentran datos sobre el martillo está en Jeremías capítulo 23 verso 29 Jeremías capítulo 23 verso 29 ¿qué dice Jeremías capítulo 23 verso 29? ¿por allá? alguien de memoria lo sabe excelente ¿alguien más? Jeremías 23 verso 29 a ver que nos dice la Biblia ¿por qué el martillo tiene relación con la Biblia? no es mi palabra como fuego dice Jehová y como martillo que quebranta la piedra esa es la comparación del escritor en Jeremías de que acaso mi palabra no es como el fuego a veces encendemos la vela como un símbolo de la presencia del Señor o como el martillo que quebranta la roja que quebranta y que construye también que nos ayuda a derribar todo aquello que se ha endurecido y que no permite que la palabra llegue a su corazón la palabra es como un martillo entonces algo nuevo muy bien gracias un aplauso por sus compañeros a ver delegados un segundo adelante adelante un segundo rápido vamos sus representantes rápido 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 ¿cuál es el siguiente texto? ¿qué encontramos? prepara ese tercero cuarto y quinto vamos saca un objeto y te voy a decir el texto bíblico rápido a ver vamos a ver ¿cuál es el objeto que su compañero va a sacar? muéstralos tu compañero muéstralos cierra la tapa tápalo tápalo y cierra tápalo y cierra ¿qué es eso? un pan un pancito tiene que ver el pan con la palabra de Dios vamos a ver hay un ajá sí un tipico los panes ok algo más pero hay un texto puntual está en Juan capítulo 6 verso 58 ya se quedan ustedes porque hay otro más por ustedes Juan 6 58 Juan 6 58 a ver ¿qué nos dice la Biblia acerca del pan? acuérdense en Mateo 4 4 también habla acerca del pan ¿no? cuando Satanás le tienta ¿qué dice Jesús? no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios pero hay algo más Juan 6 58 ¿qué dice? mire rapidez rapidez bíblica oh ya sabemos por dónde este es el pan que descendió del cielo no como vuestros padres comieron con la mamá y murieron el que come de este pan vivirá eternamente gracias hace una comparación del maná antiguo testamento aquel pan que vino del cielo pero que los antiguos comieron pero murieron el pan que es Cristo el pan de vida es el alimento que dura para siempre para la eternidad la palabra es el pan de vida muy bien gracias un aplauso a los compañeros a ver a ver los delegados del tercero los delegados del tercero a ver adelante tercero tercer grado tercer año vamos tercero vamos rápido rápido qué más nos dice la palabra de Dios qué más es la palabra de Dios hemos visto que es un martillo es como el pan es un martillo qué más puede ser la palabra de Dios adelante 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 escoja escoja el el objeto que hay en la carta y la Biblia a ver cuál es la miel qué tiene que ver la Biblia con la miel alguien lo sabe de memoria la palabra es más dulce que la miel la palabra es más dulce que la miel salvo ciento diecinueve ciento 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 salmo ciento diecinueve ciento tres ahí nos dice algo interesante está cerquita al ciento cinco pero ahí ciento ciento tres dice otra cosa salmo ciento diecinueve ciento tres dice cuán dulces son a mi palidad tus palabras más que la miel a mi boca así la palabra de Dios viene justamente para endulzar nuestras vidas es más oportuno que cualquier otro consejo que uno pueda recibir la palabra de Dios realmente puede dar esa 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 miel que necesitamos para la vida así que un aplauso con sus compañeros muy bien van a ir dejando a un representante hay un representante que se queda un representante quien se queda de primero también primero segundo se queda un representante por aquí por favor un ratito mientras mientras terminamos a ver cuarto cuarto adelante cuarto representante cuarto vamos muy bien su representante de primero de segundo tercero y ahora viene cuarto con sus delegados ¿qué es su ratito los demás? cuarto 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 este lado adelante cuarto elija un un símbolo un objeto vamos listo mientras el Evangelio ok a ver entonces le decimos elija un objeto rápidamente cuidado 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 ¿qué es eso? ¿qué tiene que ver la Biblia con digamos para un pequeñito es la espada ¿qué tiene que ver con la Biblia con la espada? está cerca Efesios 6 dice pero algo más algo más algo más también dice puntualmente sí ¿qué hacemos? ¿le damos la oportunidad? a ver sí pero hay alguna palabra así frase clara ya ok entonces vamos a buscar rápidamente que lo tenga aquí tienen Biblia también en Hebreos capítulo 4 verso 12 Hebreos capítulo 4 verso 12 es cierto lo que ellos estaban diciendo acerca de Efesios 6 cuando habla acerca del yelmo de la salvación la espada pero bueno aquí dice Hebreos 4 12 ¿qué dice? 4 versículo 2 Hebreos capítulo 4 versículo 12 ¿qué nos dice acerca de la espada? sí porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta a partir el alma y el espíritu las conyunturas y los tuétanos y diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón entonces la espada se compara también a la espada que puede penetrar en lo más profundo de nuestro ser y nos da la oportunidad de cambiar hay aspectos de nuestra vida que necesitamos cortar hay aspectos de nuestra vida que necesitamos crear de nuevo llevamos la espada por favor cierren la caja gracias invitamos ahora sí a quinto vamos promoción vamos promoción ustedes sí lo van a hacer de memoria seguramente vamos a ver adelante adelante delegados pastorales de quinto si no el representante hay que esté pero seguro de que va a responder a todas las preguntas a ver apuren 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 rápido muy bien a ver elija por favor algún objeto alguien tiene la biblia para escoger el texto rápidamente a ver cuál es toco ah bueno está bien está bien listo la biblia qué tiene que ver la biblia con es pura blanca vamos a ver primera de pedro capítulo 2 versículo 2 primera de pedro capítulo 2 versículo 2 algo nos tiene que decir acerca de la leche y la biblia primera de pedro capítulo 2 versículo 2 capítulo 2 a ver desead como niños recién nacidos la leche espiritual una adulterada para que por ella crezcáis en salvación muy bien justamente Pablo le dice eso a Timoteo desea la leche como el recién nacido cuando uno recién nace lo primero que quiere es la leche cierto la leche materna para poder crecer y todos los médicos van a decir que lo mejor para el bebé va a ser la leche de mamá así la leche no adulterada que es la palabra de Dios es lo mejor para nuestras vidas para crecer en el Señor un aplauso para sus compañeros muy bien un representante se queda bien vengan acá un ratito todos los grados vengan a ese lado los representantes de nuestro querido colegio los especialistas en Biblia los haces del texto sagrado muy bien hay algún más algún elemento más vamos a preguntar ese elemento más el siguiente elemento y vamos a preguntarles a ustedes si lo saben de memoria el siguiente elemento es muy conocido y está relacionado con la Biblia este texto es el texto que este colegio lo ha tenido desde sus inicios como una referencia algunos datos más es un texto incluso lo relacionamos con la antorcha es un texto a ver ¿qué quiere decir? ¿qué puede ser? ¿qué texto puede ser? hay un objeto en esta caja que representa aquel texto que estoy mencionando ¿cuál puede ser ese texto? relacionado con el colegio relacionado con los símbolos del colegio amor, honor y servicio esos son los valores el texto bíblico que relaciona al tema del colegio a ver ¿la llama el pentecostés? no por ahí alguien dice yo, yo dice pero tiene que ver con el texto a ver cómo les puedo explicar es un texto que representa mucho al colegio porque está relacionado con la antorcha está relacionado con los principios y valores obviamente está relacionado con el por qué somos un colegio cristiano etcétera etcétera ¿cuál puede ser el texto bíblico? a ver una más una más listo a ver lámperes a mis pies tu palabra y nombrera mi camino salvos la antorcha tiene que ver justamente con este mensaje es la lámpara que ilumina que nos guía que nos lleva y que nos permite alcanzar lo que Dios espera de nosotros así que muy bien Karen excelente una buena respuesta queda pendiente un último tema pero yo sé que ustedes han aprendido mucho más a ver ¿qué más encontramos en el texto? ¿quién más quiere responder a la siguiente pregunta? este ahí no más ahí no más ahí no más este tiene que ver con algo que ustedes usan muchas veces especialmente en la adolescencia es algo que ustedes todos los días todos los días lo ven todos los días lo ven y que está relacionado con lo que ustedes quieren perfeccionar ¿qué puede ser? plata dice allá ajá puede ser un espejo vamos a ver ¿qué hay ahí en la caja? adelante ábrelo ajá un espejo ¿qué tiene que ver la Biblia con el espejo? vamos a terminar Santiago capítulo 1 verso 23 Santiago capítulo 1 verso 23 a ver si lo puedes encontrar rápidamente Santiago capítulo 1 verso 23 ayúdenlo listo a ver respondieron porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella está semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural Santiago 1 23 un aplauso a sus compañeros gracias gracias tomen asiento tomen asiento tomen asiento queda pendiente un juego interesante que ya lo vamos a hacer en otro momento sobre la rapidez bíblica sobre el conocimiento bíblico y los animo a que sigan estudiando más y más de la biblia este último objeto el espejo dice claramente que a veces las personas creen que lo que ven en el reflejo de su espejo es lo que son pero Dios va más allá de eso Dios va más allá porque la palabra del Señor nos descubre tal como somos y nos permite darnos cuenta que necesitamos corregir y mejorar ciertos aspectos de nuestra vida la palabra es muy necesaria en nuestra vida en nuestro día a día es esa lámpara en nuestros pies es esa miel que endulza nuestros labios nuestros pensamientos es ese espejo que nos hace ver nuestra realidad es como la espada que corta lo profundo de nuestro ser es el fuego es también aquello que martía aquello que rompe o aquello que está deteniendo nuestra relación con Él todo esto y mucho más es la palabra de Dios te animo a que sigas leyendo de ella siga aprendiendo de estas maraviosas enseñanzas y que Dios te ayude a construir un futuro mejor al lado de quien nos dio la palabra al lado del Señor amén vamos a orar con nuestras manos vamos a orar Padre nuestro te damos gracias Señor en esta mañana y gracias te damos porque sabemos que tú Dios tienes algo maravilloso para nuestras vidas desde el inicio Señor de la creación tú sabías que íbamos a llegar a este mundo gracias porque nos cuidas nos diste la vida y nos preservas Señor del mal Padre gracias Señor porque tú eres Dios y aunque las plantas se marchitan las hojas o los árboles tu palabra siempre permanecerá Señor Virgen bendícenos y ayúdanos a profundizar en ella cada día estudiar escudriñar y poder conocerte más gracias oh Dios en el nombre de Jesús oramos amén 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 Gracias por ver el video.